¿Qué es la enseñanza pública? Nosotros no estamos de acuerdo con que la situación que vivimos, en que la natalidad ha descendido, la población escolar desciende, se pierdan unidades siempre, siempre, en la enseñanza pública y nunca se pierda la concertada. La concertada en ciudades como la que estamos, por ejemplo, en Linares, tiene como un 50% de las unidades escolares. Entonces, aquí los maestros, los profesores se tienen que desplazar, se tienen que suprimir de sus plazas porque no tienen alumnos en la aula y, sin embargo, la enseñanza concertada no se resiente de nada de eso. Aquí estamos todos pidiendo que queremos una enseñanza pública, que es la enseñanza que mejor garantiza la escolarización de todos los alumnos, en todos los sitios, en todos los lugares. Y no es que estemos totalmente en desacuerdo que quiten los conciertos, pero los conciertos nacieron con una finalidad en los años 80 y ahora ya esa finalidad ya ha terminado. Pedimos, por favor, que siempre que haya que quitar una unidad no se quiten la pública, que se quiten la concertada. Y, bueno, hoy estamos aquí para decirle a la Administración que es el momento de que apueste ya por la educación pública de una vez. Año tras año vemos como los presupuestos en educación van descendiendo y eso se traduce en una disminución de las plantillas, aumento de ratios y, sobre todo, repercute en la calidad de la enseñanza. Hoy nos encontramos aquí porque, bueno, en breve se va a iniciar un proceso de negociación de renovación de conciertos educativos y entendemos que ese peso lo debe sufragar en igualdad de condición la enseñanza pública y la concertada, no que todo el peso recaiga en la enseñanza pública. Pues es esta la que garantiza una educación de calidad y universal para todo el alumnado. Sí, bueno, en la provincia de Jaén son varias las localidades que están afectadas, ¿no? Lo que pasa, bueno, como puede ser Úbeda, Villacarrillo, Andújar, pero, bueno, es muy significativo los datos que se dan en la localidad de Linares y es por eso que, además de Sevilla y Granada, se haga esta manifestación hoy aquí. Y para decir basta ya, de forma clara y alta, basta ya de que la Junta de Andalucía siga privatizando los servicios públicos, concretamente la educación. Estamos hartos y hartas. No puede ser que en una ciudad de Linares de 60.000 habitantes estén al 50% y sigan suprimiendo unidades de la escuela pública y no toquen los conciertos. Han blindado la escuela concertada y no quieren tocarla. Le decimos a la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, por favor, basta ya. Te lo pedimos con toda la gente, hombres, mujeres, padres, madres, niños y niñas, sindicalistas, profesores y profesoras, que estamos aquí para decirte basta ya. ¿De la escuela pública? La escuela pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. Es la única que hace que un niño de un pescador o de un niño de un obrero tenga las mismas oportunidades de desarrollo profesional que el hijo de un banquero o del hijo de un terrateniente o de cualquier profesión, un arquitecto. Es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces, esa es la escuela que queremos. Estamos aquí, como han dicho los compañeros anteriormente, defendiendo la escuela pública, que de verdad es la que permite la igualdad entre todos los españoles y entre todos los ciudadanos. Y efectivamente, la gente humilde puede subir como un ascensor social a través de la escuela pública. Entonces, no es posible que en Linares y en Andalucía estemos en los ratios que estamos ahora mismo. Pensar, como han dicho los compañeros, que estamos en Linares al 50%, en otras provincias y en otras localidades también muy altos. Y ese blindaje tiene que desaparecer. Tenemos que potenciar la escuela pública y de verdad es la que nos permite a nosotros estar en igualdad de condiciones. Y bueno, abundando en lo que han comentado los compañeros, yo quería formular tres preguntas al Ejecutivo Andaluz. Como bien sabéis, ahora en enero se renuevan los conciertos. Y además, con la aplicación de la LOMCE, ya no es para cuatro años, sino para seis años. Entonces, la pregunta es al Ejecutivo, al Gobierno Andaluz, ¿qué van a hacer con la nueva renovación de conciertos? La segunda pregunta es si han cuantificado cuántos puestos de trabajo se han perdido y se están perdiendo en la enseñanza pública. La primera pregunta es retórica porque sabemos ya la respuesta. Y la respuesta está en las partidas presupuestarias destinadas a los conciertos educativos para el año 2017, que son 696 millones, eso significa 23 millones de euros más con respecto al 2016.